Hola, hola mis amores, miren qué deliciosos panes con pavo. El día de ahora voy a preparar un pavo rápido, fácil y bien delicioso. Este es el pavo que yo voy a estar utilizando, ya está perfectamente lavado y lo he cortado de esta manera. Voy a estar agregando el jugo de un limón grande y recuerda que el pavo es bien chuquilloso y el jugo de limón va a ser que le quite ese chuquilla que trae. Y aparte no te queda para nada ácido. Acá tengo tres dientes de ajo fresco, las cuales ya estuve rallando y vamos a estar finamente picando. Y una vez que estén finamente picados, los vamos a estar agregando en un traste grande al igual que voy a estar agregando 12 cucharadas de mostaza y 12 cucharadas de salsa perrin. Recuerda que tú puedes agregar los sazonadores que sean de tu preferencia. A mí me gusta utilizar también el sazonador Montreal Chicken que es este. Si tú no cuentas con uno de estos, simplemente agrega consomé o cubito magi y sal. También voy a estar agregando dos cucharadas de consomé de pollo. Y una vez que ya tengamos listo, voy a estar revolviendo perfectamente. Y en este punto puedes probarlo. Yo lo estoy probando y para mí está más que perfecto. Una vez que ya está lista la marinada, vamos a agregarlo en el pavo. Debe de quedarte el pavo bien humedecido de esta marinada. Y te recomiendo que lo hagas un día antes o por lo menos de dos a tres horas antes. Y te sugiero que cortes los pedazos de pavo de esta manera. Recuerda que el pavo es reseco y no queremos que nos quede reseco. Queremos un pavo delicioso y que nos quede bien jugoso. Una vez que hayamos hecho este paso, en una sartén aparte voy a estar agregando un chorrito de aceite para poder sellar por ambos lados el pavo. Debe de quedarte de esta manera, doradito por ambos lados. Aparte voy a estar sofriendo una cebolla pequeña, cinco dientes de ajo fresco, 14 tomates, un chile rojo dulce, es un pimentón, y la mitad de un pimentón verde. Agregamos un chorrito de aceite, tapamos y dejamos cocinar perfectamente. Si tus tomates no sueltan tanto jugo, te sugiero que agregues un chorrito de agua. Estas son las especias salvadoreñas que estaré utilizando, que es el relajo. Si no cuentas con una de esas, puedes utilizar ajonjolín y semilla de pepitoria. Voy a estar retirando algunas hojas de laurel, ya que este relajo traía demasiadas. Y el chile pasilla que está acá, voy a hidratarlo en agua, en una taza de agua, pero primero hay que quitarle las semillas. En las especias voy a estarlas tostando y agregué dos cucharadas más de ajonjolín. En una cacerola aparte voy a estar tostando perfectamente un pan francés. A los tomates agregué dos cucharadas de consomé y vamos a dejar de esta manera. Si tus tomates no sueltan tanto jugo, te sugiero que agregues agua. El pavo debe de quedarte sellado perfectamente por ambos lados. Acá, mira, te queda bien jugoso el tomate de esta manera. Mis tomates estaban bien maduros, yo no estoy agregando nada de agua. Y una vez que estas especias estén tostadas, al igual que el pan francés, vamos a estarlo licuando. Esta es la receta de mi abuela. Mi abuela siempre agregaba pan francés tostado a sus recaudos, ya que de esa manera te quedan más espesos y aparte que le da un buen sabor. Una vez que ya esté licuado, vamos a estar agregando el chile pasilla que habíamos hidratado en una taza de agua. Y vamos a estar agregando todo este tomate que ya hemos cocido. Vamos a estar licuando perfectamente y una vez que ya hayamos licuado, vamos a estar colando. Recuerda que cuando tú lo cuelas, te va a quedar todo el pozol de la jonjolín, de las especias para tamales que utilizamos, del relajo. Vamos a estarlo retirando. La salsa te va a quedar bien espesa, pero tú puedes ir agregando a tu gusto agua. Yo estuve agregando un chorrito de agua para que de esa manera no me quedara tan espeso lo que es el recaudo. Recuerda que si haces este paso, te va a salir un pavo súper delicioso y aparte bien jugoso. Y es mucho más rápido hacerlo en la estufa que hacerlo en el horno. Porque recuerda que en el horno se lleva mucho más tiempo. Te puede tardar hasta 3, 4, 5 horas un pavo en el horno. Acá en la estufa es mucho más rápido. Una vez que tengamos ya la salsa lista y el pavo esté doradito por ambos lados, lo vamos a agregar, lo vamos a poner todo este pavo en una olla grande. Y es muy importante agregar toda la marinada que el pavo trae. Yo estuve agregando también toda esta marinada y aparte un poquito más de agua para disfrutar y aprovechar todos estos jugos de la marinada. Vamos a estar agregando toda esta salsa y si la salsa está muy especial para ti, te sugiero que agregues un chorrito más de agua. Agregamos 2 hojas de laurel, tapamos y dejamos cocinar perfectamente hasta que el pavo esté bien blandito. Toda esta grasita que tú ves acá encima es la grasa natural del pavo. Y de esta manera es como nos ha quedado un delicioso pavo. Fácil, rápido, jugoso y aparte que te queda con un sabor súper delicioso. Recuerda que puedes disfrutarlo como tú quieras. Ya está listo para preparar unos deliciosos panes con pavo, panes rellenos o puedes también acompañarlo simplemente con una deliciosa ensalada de repollo, una ensalada de coditos o un arroz. Recuerda que tengo varios tipos de arroz acá en mis videos y también cómo preparar esta ensalada de repollo. Acá nosotros estuvimos preparando unos deliciosos panes con pavo de esta manera. El delicioso ponche también lo tengo listo acá en mis videos. Al igual que este delicioso escabeche salvadoreño que es ideal para esta ocasión. Y esto ha sido todo por hoy mis amores. Espero que esta receta haya sido totalmente de tu agrado. Nos vemos primeramente Dios en un próximo video. Nos vemos y hasta la próxima. Bye bye.